que tal la gente bienvenidos a spotmonkeys este es un vídeo bastante improvisado que no tenía planeado pero visto lo que pasó me dieron ganas de hacerlo comenzó a cementarse el camino lo que será la nueva promoción a manos del dueño del fullham y los jaguares all elite wrestling tuvimos discursos bastante emotivos de parte de sus principales gestores tanto de kodi como los young bucks explicando un poco lo que será la agrupación confirmando que el primer evento de all elite wrestling será el 25 de mayo en las vegas luego prosiguió brandy roads y brit baker confirmando la división femenina de all elite wrestling y que las mujeres tendrán sueldos similares a la división masculina lo que igual me parece bastante bien en comparación a otras empresas principalmente en la wwe luego apareció maxwell jacob friedman confirmando su arribo quien es atacado por pnl prefort y joey janela quienes también confirman que estarán en la promoción luego aparece otro ex integrante del ballet club jamán page quien da una promo y es increpado por pack o también conocido como nebo que también confirma su presencia en esta agrupación y el plato fuerte final fue chris jericho quien confirma su presencia en all elite wrestling uno de los luchadores más laureados más famosos y con más trayectoria dentro del circuito le brinda su mano a esta nueva promoción por lo que tal vez no volvamos a verlo en wwe por un tiempo terminando así la conferencia con fuegos artificiales demasiados en verdad por lo que sólo queda esperar más sorpresas de cara al 25 de mayo así que estos son los primeros confirmados para all elite wrestling de verdad les deseo toda la suerte y el éxito del mundo a esta promoción y que sigan confirmando nombres interesantes me gustaría ver a pentagon junior phoenix sammy callahan y luchadores independientes de distintas partes del mundo ojalá no enfocarse tanto en ex wwe y crear sus propios talentos para no cometer los mismos errores de wcw y tna en el pasado fue un vídeo bastante corto lo sé pero quería mantenerlos al tanto de esta nueva agrupación nos vemos en el siguiente vídeo que esté muy bien good bye and good night